Jajaja Joder madre, 365 1, 3 Esta es la escalera número 300 No es cierto, es esta Es esta Mira, ya está acá arriba Como se ve, es la neblina Entre los pueblos mágicos de Zacatlán de las Manzanas y Chignahuapan, se encuentra este lugar donde podemos ver hermosos paisajes y una antigua planta hidroeléctrica Bienvenidos a la tercera parte de mi viaje por Zacatlán Bienvenidos al Salto de Quetzalapán Y bueno, pues acá estamos llegando al Salto de Quetzalapán Como se ve, hay demasiada gente ¿Verdad? Vamos a ver varios tipos de construcciones pues por lo que dicen era una planta eléctrica pero se convirtió ya al final en un parque ecoturístico Más adelante pues se van a ver las tuberías y todo esto Joder madre, 365 Vean Aquí pues se ven los tubos como decía de la planta eléctrica Y aquí pues hay demasiados tubes que pueden tomar por ejemplo yo voy en uno y acá atrás viene otro Estos se pueden tomar directamente en el centro de Zacatlán y ahí hay demasiadas opciones Y pues aquí estamos llegando a la planta eléctrica, la antigua ¿Qué les mencionaba hace un momento? Se puede ver un poco Un poco de la maquinaria Bueno, como vemos pues si hay demasiada gente De hecho nos dice que no hay tanta gente que la vez pasada pues estaba la fila para tomar sus fotos desde el inicio de las escaleras y vean como se ve todo para abajo la barranca Bueno, aquí ya no hay tanta gente ya puedo hablar mejor Estamos subiendo ya los escaleras para el mirador Esas escaleras pues ya se ven más rústicas por así decirlo Así que como ya saben hay que tener cuidado Y del lado derecho pues está la cascada ya me está llegando la brujita Si de aquí se puede aparecer un poco mejor Si de aquí se puede aparecer un poco mejor No está pues toda todos los barrancos y todo jajaja Bueno, vamos a ver si son 365 escaleras Entramos 1 3 66 68, 69, 70, 71 En el 71 En el 71 de abajo para arriba está esta cosa Este es el escalón número 100 de abajo para arriba Escalera número 200 Mira, esos de hasta allá ¿Qué estarán haciendo? Está pegando con su vida más probable Mira, de aquí se puede ver la peña del águila Esta que está aquí Esta es la escalera número 300 No es cierto es esta ¿Qué es esta? Es esta ¿Y esa es mi mamá? 48 49 ¿Está leves? ¿Cuántos escalones? 2 Aquí no empiezas Sí 51 Sí, faltaron Tal vez se nos cuentan Son 341 ¿No? A lo mejor Bueno, de donde estábamos De... ¿Cómo se llama? Esa de la cascadita Hasta aquí son 341 ¿Si no? Y bueno, saliendo de este parque Pues... Encontramos varias... Varias cosillas que venden... Tienen a sacar la lluvia Ja, ja, ja No van a llamar cosas artesanales Igual te van a comprar recuerdos o lo que sea Bueno, pues se lo quitan Fíjense Provecho Y... Adiós